hola soy david de mares mellar hoy estamos en mataró en la zona de la llantia tocando la plaza italia y vamos a ver un adosado que seguro os va a gustar vamos a visitarlo pues vamos a acceder esto es la es una fachada de obra vista tenemos aquí también en la zona del garaje y accedemos desde lo que es la calle todo a pie plano bueno ya estamos dentro vamos a cerrar la puerta tenemos este pasillo zona de distribuidor aquí a la vamos a poner un poquito de zoom aquí a la izquierda de acceso al garaje entrando también a mano izquierda tenemos un aseo de un aseo de cortesía y a la derecha lo que es el el garaje es un garaje que cabe perfectamente un coche algunas bicicletas también podría haber una moto práctico también a pie plano y te comunica directamente el coche con la zona de comedor cocina a nivel de despensa y todo esto fantástico vale bueno entramos en la zona de comedor un comedor muy amplio con una zona marcada para para lo que es la parte de mesa de comer y una zona más pensada en la zona de relax con con sofá con zona de televisión y con salida a un balcón que tiene vistas a nuestro jardín privado aquí al lado tenemos la cocina cocina independiente también con salida a nuestro balcón como podéis ver tenemos también algún equipo de aire acondicionado y también tenemos lo que es calefacción de radiadores vale bueno vamos a salir desde la cocina a nuestro balcón un balcón con espacio para poner una mesa y un jardín y desde aquí tenemos la vista a nuestra increíble zona de jardín tenemos barbacoa tenemos una un olivo súper bonito y una zona cara visitaremos desde abajo con más calma bien pues vamos a ver la planta de acceso al jardín que es una planta increíble una sala polivalente como podéis ver con un montón de espacio al final de almacenamiento aquí tenemos un billar una zona con chimenea para hacer un una sala polivalente una sala de estar un comedor festivo para utilizar en verano en invierno para navidades etcétera de hecho aquí en esta planta también tenemos nevera también tenemos una zona de aguas con incluso con con fregadero con mobiliario y con un pequeño una pequeña cocina y acceso a este jardín privado magnífico sólo se oyen pajaritos veis pues venga vamos a salir zona de barbacoa nuestro olivo y vamos a dar una vuelta para ver todo lo que es la fachada posterior vale fantástico vamos a ver la parte de zona de noche la primera planta vale en esta planta disponemos ya veréis una suite magnífica y tres habitaciones más y un baño común vale empezamos subiendo la escalera nos encontramos a mano derecha una habitación individual amplia como podéis ver cada una cama su armario su mesa de escritorio y con acceso a un balcón que da la calle de entrada calle suecia vale fantástico vemos la segunda segunda habitación la habitación doble en este caso está montada como individual pero es una habitación por dimensiones doble armario de cuatro cuerpos dimensiones grandes aquí tenemos lo que es el baño común para las tres habitaciones que no son suite un baño completo con cuatro piezas bañera con mampara super perfecto estado aquí tenemos un armario también de almacenamiento grande muy grande y os lo enseñaré con más detalle y aquí tenemos la otra habitación doble perfecto y vamos a por la suite suite principal con un montón de espacios de almacenamiento de armarios tenemos aquí un armario de tres cuerpos aquí uno de cuatro aquí otro armario con dos cuerpos muy grande y el baño dentro concepto suite como os decía un baño súper bonito con una ducha con con pavés y también de cuatro piezas vamos a ver la zona de guardilla tenemos guardilla y terraza tipo solarium una guardilla muy amplia como podéis ver con mucho espacio para lo que queráis zona de teletrabajo zona de ocio zona infantil lo que os apetezca vale y aquí salimos a una terraza tipo solarium que también tiene la zona de lavadero vale tenemos aquí lavadora secadora y tenemos también el lavadero vale y unas vistas muy chulas la zona de montaña muy despejadas con mucha amplitud desde aquí también vemos nuestro jardín y otra perspectiva de esta terraza de esta magnífica casa bien espero os haya gustado ya veis que la casa se ha enseñado amueblada la casa la podemos entregar tal como lo habéis visto o también podemos tratar el tema de los muebles estamos a vuestra disposición para ayudaros en cualquier duda que tengáis hasta pronto no